El mes de octubre es un mes fantástico, maravilloso para ganar cualquier conflicto, ya sea judicial, ya sea post laboral o lo que sea es un mes magnífico para ganar este tipo de cosas. Os voy a dejar por aquí ese talismán de la guerra, vamos a decir, para ayudarte a ganar en este conflicto en el caso de que quieras activarlo. Pero cabe recordar que al llevar encima, porque hay que llevarlo encima, un tipo de talismán tan fuerte y poderoso puede que te incite a que lleves tú la acción. Puede que haya un conflicto, haya dormido, aparcado desde hace mucho tiempo, que por A o por B eso te bloquea los caminos y no te deja avanzar, pues te digo yo que vas a sentir esa energía de voy a hacerlo. Pero con esa gran energía que te favorece a la hora de ganarlo. Que no te sepa raro, que no lo veas, que no veas raro, vale, si al cabo de dos días o tres, después de llevarlo encima, depende de la sensibilidad y la percepción de cada uno, puede que llegues a sentirte un poquito, vamos a decir, muy fuerte con una energía de Marte, vale. Este talismán hay que activarlo un día del planeta Marte, que es Martes, vale, y la hora de Marte, vale, para la gente que no sabe de este tipo de cosas, que te metes en Google y buscas la hora planetaria de cada día y te aparece ahí, vale. Es verdad que como Marte rige día Martes, es su regente en todo el día, vale, pero cabe saber y averiguar qué hora es la hora de Marte para que después no haya una confusión allá que no va a salir bien. Porque si tú, por ejemplo, lo activas a la hora del sol, eso va a ser un talismán que a ti te va a meter en un fuego y en una energía impulsiva bastante fuerte que quizá hasta tú no sepas dominar, vale. No te vas a saber dominar ni a ti mismo. En caso de que quieras activar este sigilo, en Google, como te he dicho, busca la hora de Marte de cada día, que te van a explicar cómo calcularla y tal, porque hay que calcularla. Y bueno, para quien quiera, igualmente os voy a dejar el sigilo angelical y vamos con tu lectura. Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este, tu canal, y en esta ocasión estoy con tu lectura del mes de octubre. Es corto, recuerda por favor que esto es muy general y va a ser como una visión así en grande a tu mes de octubre a partir de tus energías y de tu situación actual y que nadie está escrito en piedra, que todo puede cambiar, mejorar a partir de tus decisiones y acciones. También que esto es muy general, repito, quédate con lo que vaya a resonar contigo, lo que no, pues suéltalo y déjalo marchar. Y vamos a empezar con este tarot para ver en general, ¿vale? Vuelvo a decir, vamos allá, Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Mira, wow, déjame saber cómo te sientes con la luna llena, cómo te sientes, porque esta luna está siendo muy fuerte, es la última super luna del año. Así que, muy fuerte, disculpa que se cortó, signo de Scorpio, que tenemos aquí la carta del 9 de copas, la papisa, el juicio y el 4 de bastos. En general, una lectura bastante fantástica y bastante buena, la verdad, y es la segunda vez que estoy haciendo esta lectura porque la de antes se cortó sola, no sé. Me quedé hablando yo sola por un rato y no me di cuenta hasta que ya había terminado, o sea, que estaba como 15 minutos hablando yo sola aquí. En fin, empezamos por la carta del 9 de copas, una carta bastante buena, bastante fantástica, que habla de bienestar, que habla de orgullo, que habla de cosas que salen bien, que habla de que nada más soy, vamos a decir, súper selectivo y nada más voy a estar en esas situaciones que a mí me aportan ese bienestar. Esta es una carta que habla de que voy a decir por fin de cierto egoísmo emocional o amor un poquito bastante propio, ¿vale? Como que estoy bien aquí donde estoy, yo no voy a implicarme en situaciones que no, cualquier cosa que venga de fuera, porque es una energía muy así tuya, y cualquier cosa que venga de fuera que me venga a perturbar mi paz, no la quiero, o sea, que nada, es una energía del no a lo que me perturba. También nos está hablando de logros, puedes estar aquí logrando algo que te has buscado tú, cierta cosa empieza a ir bastante bien, es una carta bastante bonita la verdad, y que tus días sigan siempre así. Con la carta de la papisa aquí estamos hablando pues claramente de tus energías de, te veo, signo de escorpio, yo te veo en un punto muy, muy elevado, hablando de lo que es la conciencia y tal, muy elevado, ¿vale? Es como que te veo sentado observando todo lo que está pasando alrededor, si hay situaciones que tienen que ver con alguien que hay a tu alrededor, tú estás observando, no te estás implicando, es una energía de paz, de armonía, es una energía de que esto, fíjate, por ejemplo, fíjate esa persona como está hablando, vete a saber cómo está esa persona, en ningún momento llegas a relacionarte con lo que hace la gente, es como que la gente está para allá, pues mira que se quede allá. Entonces pues eso es una energía de obtener y mantener, de llegar a valorar eso que tengo, paz y armonía, y aquí se queda. Es una carta que te está diciendo de que si aquí quieres hacer cambios, grandes cambios, ahora mismo no, por favor, ahora mismo no, ¿vale? Porque hay cosas que no estás viendo, porque hay cosas que no se están llegando a dar todavía, espérate, si hay algo que está pasando desde fuera, no te enredes demasiado, ¿vale? Ahorra tus energías porque más adelante las vas a necesitar, pero que, signo de escorpio, espérate, ¿vale? Vale, pues, con la carta del juicio, el juicio, pues mira, situaciones que llegan a su final, situaciones que se zanjan, situaciones que regresan, y no tiene por qué ser una situación muy fea, una situación desagradable. Puede ser sencillamente pues algo que a lo mejor estás buscando desde hace mucho tiempo y ahora de repente se está dando, una comunicación que te tenía que dar una persona, pero que no se comunicaba y ahora sí que se está comunicando, pero que todo esto que se está dando es por tu bien, todo por lo que dice aquí, ¿vale? Todo esto que se está dando es con el fin de llegar a un cierre de etapa. Ya está. Te veo muy... Te veo y no sé si has estado buscando por mucho tiempo los asuntos kármicos, o si no sé si has estado buscando desde hace mucho tiempo algún tipo de lazo súper largo y profundo en tu árbol genealógico, vamos a decir, y como que querías sanar o finalizar con aquello. Y estás ahí, estás ahí. Con la carta del 4 de bastos, pues mira, salidas, quedadas a finales de octubre, que el sol está llegando ya a tu casa, te está diciendo que si tú tienes que pedirle, pues, cierta mejoría a tu jefe, algo al banco, lo que sea, pídelo porque se te va a dar. Aquí se está viendo una energía bastante buena, una energía magnífica, signo de escorpio. El 4 de bastos habla de rectificar de situaciones y de actitudes. Por lo tanto, esto se te va a devolver con buen resultado. Te veo quedar con gente, salir con la pareja, con tus hijos, con quien sea, y vais a pasar unos ratos muy agradables, porque a lo mejor hay un gran grupo de vosotros que cumple a finales del mes este de octubre, perdón. Yo te veo, ojalá de verdad, de corazón, que esto se esté aplicando a todos porque es como ahora por fin se te está dando algo. Llevabas mucho tiempo buscando, haciendo, o la pareja, o tus hijos, o quien sea. Claramente es una situación que te implica mucho y te significa mucho porque es una causa mayor que estamos hablando aquí del señor del karma. ¿Vale? Del señor del karma y se está dando a tu favor porque lo que viene después es una fiesta, vamos a decirlo así, ¿vale? Es algo muy bueno, algo muy bueno. Ay, ojalá que os esté aplicando a todos. Maravillosa, maravillosa. Vamos a ver ahora tu lectura emocional o sentimental en general, ¿vale? Esto no tiene que ser sí o sí algo romántico y amoroso, en plan romántico de pareja, o aplícala a tu situación en general. Vamos allá. A pesar de que tú emocionalmente hablando, te veo, vuelvo a decir, selectivo, más que selectivo, si varitas. ¿Tú sabes de aquello de lo mejor, elijo lo mejor? Ya está. Ya, ya. O sea, implicarme en tus conflictos, en tus, vamos a decir, tus comeduras de cabeza va a ser como que no mucho. Yo creo que ahora por fin empiezas a dirigir tu vida desde tu juicio, lo tienes bien hecho y cambiarlo va a ser imposible. Paje de bastos, la rueda de la fortuna, que ya te quedó en el corte. La carta de tres de copas y el cuatro de oros. Vamos allá. Empezamos por el paje de bastos. Emocionalmente hablando, puede haber cierta persona que quiera perturbar. Te he dicho como que no vas a dejar que eso pase, pero lo están intentando. Hay gente que no sé, que tiene mucha fe en esta vida. En fin, ¿con qué? Con sus chismorreos, con sus chafarderíos, con sus bla, bla, bla. Porque un paje de bastos así muchas veces está hablando de mal emplear una pasión que tiene. Y esta pasión ya de por sí está muy mal aspectada. Por lo tanto, es como dejarme llevar por ese tipo de pasión más baja que tengo. El chismorreo, la envidia, la rabia y todo este tipo de cosas. Y como es una energía de paje, es una energía despistada, siempre la acabo fastidiando y sé que se me está viendo el plumero. Es una energía muy exagerada a la hora de hacer daño. Muy exagerada. ¿Qué dices? Si es que te acabarás quemando. Pues sí. Con la rueda de la fortuna y la carta de la papisa, te veo como una persona, signo de escorpio, que ha aprendido que cuando, vamos a decir, cuando la gente está corriendo, tú no dices, vamos a correr. No, es como, ¿por qué está corriendo la gente? ¿Qué está pasando? ¿Realmente hay que correr o sencillamente es una histeria colectiva? Es como que te veo con muchos cambios a tu favor, con muchos cambios que se van a dar, con muchos cambios que tú te estás callando desde hace tiempo, sabes que algo se tiene que dar en el mes de octubre, pero como no lo estás comunicando, no te estás alegrando hasta que se dé que se está dando. Se está dando y a tu favor, señores. Una energía magnífica, maravillosa, que vuelvo a decir, ojalá que os esté aplicando a todos, pero que muchas veces la rueda de la fortuna viene a implicar elecciones. La rueda de la fortuna, para mí, para mí, habla muchas veces de los buenos olores, de armonizar, de sanarte a ti mismo mediante los olores y tal, para cualquier cosa al médico, pero como que te veo en esas. Con la carta de tres de copas, así, hay situaciones que regresan, hay cosas o hay gente, llámalo como tú quieras. Yo lo que te voy a decir, que mucho cuidado con que no le estés dando el valor que se merece a una persona, o el esfuerzo de una persona, porque la papisa no es una energía. La papisa es muy difícil que esté apasionada por algo. Seas hombre o mujer, aquí da igual. La papisa no es una persona, ah, he visto un bolso, me encanta, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Puede ser, pero no te veo. ¿Vale? Puede ser, pero es que yo no te veo. Por lo tanto, no dejes escapar oportunidades. Hay situaciones que son muy buenas y esta energía de así es muchas veces es no darle el valor que se merece a una situación. También te veo con un no rotundo, como te he dicho desde el principio, hacia la reconciliación o el hablar con una persona. Dios no quiera, puede pasar algo muy grave, por ejemplo, y tu madre te está diciendo, habla con tu tía, no pasa nada, olvídate, que se ha caído, que se ha roto un hueso, que se le suelde bien, a ver, que me cuentas a mí. Es una energía un poquito así de pasar olímpicamente de las cosas que a ti te están diciendo de reconciliarte. Y yo te estoy diciendo, no es que tengas que reconciliarte ni que dejes de reconciliarte. Si es una persona cercana a ti que está haciendo cierto esfuerzo por ti, alguien con el que te llevas bien, valorale este esfuerzo, ¿vale? Alá, vale. Aunque sea una cosa pequeña, chiquitina. Una cosa insignificante. Si son situaciones que regresan de tu pasado, de alguien que no te cae ya muy bien, como te he dicho, son situaciones que vuelven para su cierre definitivo. Ya sea que tú decides de manera definitiva aceptar todo el mundo, a todo el mundo y vivir de esta manera, es tu decisión y vas a tener que vivir con ella. No hay de otra. O sencillamente dices, no, no, ya está. Yo he tomado una decisión aquí, ya está. No, 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 gracias. Con la carta del cuatro de oros, yo no veo que vaya a haber fuerza humana que te haga rectificar de actitud hacia una persona de tu pasado. Sí que hay un rectificar de actitud a partir de lo que viene, ¿vale? Porque vas a tomar una decisión diferente. Sí que vas a reforzar tus recursos. Sí que vas a estar bastante bien. Aquí hay mucha energía de pasión hacia lo que realmente me significa con la carta del mundo. Scorpio, es como que... A ver, ¿cómo yo me explico? ¿Cómo te explico lo que yo veo? Es como... Vamos a decir, te marcaste un sitio, por ejemplo, ¿vale? Y este sitio se pintaba al principio bastante lejos y con muchas dificultades. Tú estabas como hipnotizado. Puede pasar lo que sea, puede ocurrir lo que sea, ¿vale? Pero yo tengo ahí el punto de vista. Te has desencaminado por un rato por energías ajenas un poquito tóxicas, pero bueno, estás ahora, pues vamos a decir que has reanudado esta marcha desde septiembre. Principios para algunos y ahora pues estás ahí. Estás ahí en plan camino mío, camino mío, objetivo, punto mío, lo que sea y estás llegando. Es una lectura maravillosa, es una lectura increíble y fantástica y yo te digo que probablemente haya una persona a tu alrededor que todavía está dando vueltas en la misma rotonda. O sea, que cada vez que hay algo que regresa a su vida, más que regresa a su vida es la misma persona que siempre tira por la misma decisión, mala decisión. Para otros, esa persona que hemos visto antes con la energía del chismorreo está tomando malas decisiones de volver a tocarte las narices de nuevo y se va a topar con algo que no le va a gustar. Voy a sacarte el oráculo cuántico para escorpio, solo un ascendente y venus y luego te voy a dar tu sigilo angelical. La carta te ha quedado los lienzos, hazlo ahí, los lienzos, los lazos, disculpa, humanos, ¿vale? La carta te está diciendo la mujer amante, amada y una energía muy tierna, femenina. Esto puede ser hombre o mujer. Aquí dice una mujer. ¿Vale? Que va a estar de tu lado, que te va a ayudar, que te va a aconsejar, que te va a guiar, que te va a defender o al menos que está ahí y tú sabes que si necesitas algo puedes contar con esa señora o puede ser un hombre. ¿Vale? Porque como he dicho muchas veces depende de cada uno. Hay hombres que son mucha energía yin y hay mujeres que son mucha energía yang. Yo por ejemplo soy 62 o 64 no me acuerdo por ciento de la carta natal yang. ¿Vale? Por lo tanto mi energía siempre aparece pocas veces aparece como una mujer. Aparece como esa energía yang. Por lo tanto no te quedes con que va a ser una mujer si o si si no puede ser un hombre. Una persona bastante buena puede ser un misterio me da la sensación para algunos de vosotros pero que al final va a estar todo a tu favor. Todo se está dando créeme a tu favor. Te ha quedado la carta del mundo bien aspectada de la fuerza bien aspectada del cuatro de bastos todo 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 la rueda a tu favor todo. ¿Vale? Si sigues mirando fijamente en lo que quieres hacer evitando enredarte con situaciones ajenas sabiendo qué es lo que tengo que hacer y lo que no me pesa bueno no sé eso depende de cada uno. Ahora vamos con tu sigilo angelical signo de escorpio se activa igual que un sigilo normal de la semana y en el caso de que no lo hayas activado nunca me lo dices abajo y te dejo la explicación de su activación correcta. Vamos a coger esta la primera ¿vale? Porque al fin y al cabo es el mismo ángel lo que pasa es que es diferente inocencia inocente como siempre signo de escorpio te voy a acercar esto a la pantalla bueno a la pantalla de la cámara y tú le haces una captura de pantalla ¿vale? le das a pausa y le haces una captura de pantalla se está viendo bien y si no si luego editando yo veo que esto no se está viendo claro que te lo voy a dejar en imagen ahí ¿vale? Un sigilo que es un recordatorio esto en verdad ¿vale? que tiene que ver antes de que se me olvide con el plexo solar mientras tú estás meditando visualizando con este sigilo pues si quieres llevar tu atención a tu plexo solar y decir oh es H o H ¿vale? ya sea pues en tu mente o así no sé como tú quieras ¿vale? esto es una carta que te está recordando que la inocencia el bienestar la pureza lo que te ha quedado ahí en el comienzo de esta lectura es lo que realmente va a sanarte es lo que realmente va a sanar tu situación esto no estoy hablando de una energía de una persona que lo está viendo todo de color rosa no esto es una energía de todavía poder seguir creyendo en que hay una energía divina que te protege en que vamos a decir en que tú no tienes por qué ser siempre el blanco de la gente rara como hemos visto antes ¿ok? porque sí hay gente rara pero tampoco es que tiene porque eso afectarte siempre al no ser que yo le vaya a permitir a permitir eso ¿vale? como hemos visto antes signo de escorpio es una carta que te está diciendo que vas a estar viviendo una etapa de ¿cómo es esto? de regeneración que tiene mucho que ver contigo esta palabra la regeneración de tus emociones de tu vida de tu mente de muchas cosas ¿vale? es como estar en un punto en el que vale he pasado como te he dicho antes por un karma bastante puñetero por situaciones que parecía mentira que se me pegaban que no se querían ir pues ahora pues restaurar ir hacia adelante dejando todo esto atrás como te he dicho con la carta del juicio aquí cada uno con su cosecha cada uno con sus cosas ¿vale? antiguamente durante el mes de octubre recogían semillas o raíces con el fin de secarlas vamos a decir para volverlas a plantar el año que venía entonces pues que seguía entonces pues vamos a decir si no eres Scorpio ahora es como que también recoger las raíces y todo este tipo de cosas de todo lo que has hecho recoger tu esfuerzo recoger tu energía recoger tu dedicación recoger tu confianza inocencia ¿vale? para volverlas a meter o a poner en las situaciones que van a venir a partir de ahora tú mira eso como abrir una puerta nueva te estás yendo de una situación y tienes que abrir una puerta nueva pero aquí te está diciendo tienes que cerrar la puerta que tienes allá allá atrás porque dos puertas abiertas puede haber una corriente que te puede dejar a ti fatal ¿vale? por lo tanto cierra esa puerta ¿vale? recoge tus semillas o raíces y sigue hacia adelante abre esa puerta y avanza esta ha sido tu lectura signo de Scorpio déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao